Música Bueno, aquí estamos en el segundo tramo Aquí están los chicos siendo relevados ¿Cansa verdad don Antonio? ¿Me alcanza? Pese a su poquito, ¿verdad? Poquito, ¿para usted poquito? Fuerte su papi dice Sí, es fuerte ¿Por qué sí? Sí ¿En serio? ¿Y usted qué dice fuerte? Sí ¿Bien fuerte? Sí Ah, vale ¿Y ese niño que se la llevó a Superman? No, porque no puedo volar todavía Como que eran tus citas dijo Ajá Como que tus citas ya Le faltan poderes Mira, nos faltan poderes porque ya nos dejaron Sí Tenemos que acelerar el paso un poquito Porque nos van dejando esos niños Llevan prisa por llegar porque Que yo sepa la carga es pesada Aunque ellos digan que no mucho Los niños en la casa Sí, en la casa Se quedaron Ah, cuidando Grandes cuidanderos Ah, sí Ay, qué bonito el chivito También pequeñito, ¿verdad? Sí Son pequeñitos ¿Quién los cuida? David Ah, son los que David cuida Sí Ah, que hoy lo encontramos Ah, ya Hoy lo encontramos Que dijo que venía de amarrar las vacas O de dañarlas Y después de dejar la leche Sí Que él es el que las cuida hoy Las cuida Ah, ya Él estaba allí Pero como Saber que no le pareció Ajá Sí, que se salvió Ah, pa' Hoy le toca a David Sí, hoy le toca a él Ah, ya A mí me toca hasta de arriba Hasta de arriba hoy Sí Hasta de arriba voy yo ¿Hasta dónde? ¿Dónde Marvin? Ah, ya Hoy a la 1 Tengo que ir a 3 Porque vamos a ir a decranar Ah, decranar Ahí Ah, le ando a ir Ayudando a Marvin A decranar también Ah, qué bueno Sí Como allí podemos En la máquina ¿Puede? Sí Ah, qué bueno Puede en la máquina Y anda ayudando a decranar Está bien Eso bueno, excelente Sí, yo lo dejé Porque yo sé que el muchacho Va bien Pero que uno que no conozca a uno No le gusta mucha confianza Mayormente como está el tiempo Sí No, pero él es mi primo Por si no sabía ¿Bien? ¿Ya sabía? Sí Ah, bye Y por eso le digo ya a él Pues él es prima Del año de mi Sí, es mi primo Sí Y ya hay trabajito Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Sí, sí le digo yo Ajá Y ahora jalan arena Y yo, amor ¿Jalan arena? ¿En qué jalan arena? En el carro Ah, de verdad Ajá ¿Pero para la casa de él O para alguien más? No, para... Era un viaje Ah, un viaje Un viaje Tres viajes Sí, vamos a ir a otra vez Ah, ya Pero a ver qué se hizo Porque no me habló Ni... Y me dijo ahí en el mega Espéreme, me dijo No Fui yo y no llegó Ah, ya Quizás la señora Te iba a ir a traer la arena Busco otros Ajá Quizás Por aquí se fueron Sí Ajá Y nosotros siempre vamos A entrar por este lugar Que la vez pasaba por otro lado Creo que entramos ¿Verdad? Sí, parece Tiene otra entrada, ¿verdad? No, solo esta Solo esta Sí Vengo, María ¿Dónde fue que entramos? Un día que asomamos por allá, creo Allá Por allá abajito, ¿sí? Ay, sí ¿Qué será Que ya vengo cansada? El sol, creo Sí, es que está bien fuerte El sol está bien fuerte Sí Sí Miren, esos muchachos Bien cargados Y no ganaron Sí, lo ganaron Qué barbaridad Ah, vaya Ah, sí Sí Ah, ya Está bien Hola, niño Hola, niña Hola, niña ¿Qué tal? Está nervioso Sí, ya me di cuenta Es tímido como yo, usted Ah, es tímido como yo Sí, igualito, ¿verdad? Igualito Sí ¿A mí salió? Sí Ah, va Menos mal que me salió Sí Sí, dice Ahí se habló, ¿ah? Sí, ahí se habló Bueno, no ganaron esta vez Nos dejamos ganar Ahora sí, ¿ah? En su puesto Ahora sí Ah, viendo ¿Para qué va a alcanzar? ¿Para acá alcanza? ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son bastante, ¿verdad? Sí, este, o sea que aquí había, este, la, cuando, allá donde tenía yo la casa, este, tenía tres docenas y media Ajá Pero como aquí la hice menos para entordarla con Sí Con las láminas más limpias Ajá, ajá, cabal Entonces, sino que allá la tenía con tres docenas y media Ah, ya Casi cuatro docenas Ajá Sí, pero Pero quizás lo que urge más es lo del techo ¿Verdad que sí? Sí Porque quizás sería, digamos que el corredor Eh, no importa mucho, ¿vea? Digamos que importa más lo de la parte Aquí Aquí, si vemos, este, la, la casita está pequeñita Sí, está pequeñita la casita Sí Hola, Angelita Hola, bien ¿Cómo está? Bien Bien ¿Y usted es el tímido? Sí Y usted no es tímida ¿Qué tal? Sí ¿Ah? ¿Qué tal? También es tímida Bye Aquí están las láminitas Ya venciditas Aquí yo, yo le he puesto tapagotera Ah, tapagotera Yo le he ido poniendo Por ahí que decía No, que estaba toda bollancudita Pero yo le he puesto, le he puesto parche Ajá Para que no, no se pase Sí, porque me dijo, doñalita, que eran chorreras de agua, ¿verdad? Pero yo le, yo le puse, este, compramos, este, pega, de esa tapagotera Ajá Y le hemos puesto, pero por encima Mmm, ya ¿Ves que no se ve? Ah, por eso no se ve mucho Por encima lo tiene Por encima lo, la puse Sí Pero sí, pero sí, también por bajo se le nota que tiene un montón de pedacitos Sí, sí, sí Sí Esta lámina ya eran cuatro clavaduras que tenía Ah, ya Cada lámina tenía cuatro clavaduras Ajá Entonces, ya voy con esta otra clavada Ya se peda Ya, se peda Bueno, al menos la que traemos va a alcanzar para el techo, para una parte, ¿verdad? Sí Aquí alcanza, este, cabalito para, para una docena aquí Ah, ya Para dos docenas Para dos docenas Aquí todo esto lo cubrimos con dos docenas Ah, vaya Sí Ah, pues sí Y dos docenas son las que traemos Sí Solo faltarían las paredes, pero digamos que eso ya cuando se pueda va De último Sí, lo que importa es el techo, de momento, ¿para qué? Sí, lo de arriba es lo que importa Lo de arriba Sí Esto lo voy a poner mañana Ah, mire, qué rápido No, si estoy, ahora lo arranco Ajá Y mañana lo pongo Ah, qué práctico usted, mire, vea Sí Vamos a la hora, dice La ayuda hay que aprovechar De verdad Sí, pero ahí le ponemos la ropa de ella toda De ahí le ponemos Milo Ah Sí Porque los moja allí en la cama de ella Ah, la cama se les moja Sí, sí, los moja allí Por eso le ponemos Milo Ah, ya Sí Si los mojamos, le dije Sí Pero ya no se van a mojar, gracias a Dios Gracias a Dios La lámina la vamos a poner de la manera que sea La vamos allá para mañana, está puesta O sea, que tengo que vendir otra vez A ver cómo le está poniendo No sé, si va a vendir Sí, qué vero La verdad Miren, primera vez que me sale alguien así De, ¿cómo decimos? Así de, de, tronando y lloviendo, como dicen Sí Y no, y que no para esto, para esto es Para eso es Ajá Me llega, piensa Sí, sí, para esto es Entonces yo arranco esta vieja que está ahí y pongo la nueva Miren No, no hay problema Está bien Sí ¿Les parece, chicos? Sí Sí Hay que aprender va de él, miren Sí, hay que aprender de él Ya oyeron lo que dijo, tronando y lloviendo, para eso es manos a la obra, dice Sí Está bien Está bien Está bien Va, ahí Así hay que hacer uno Ajá Sí ¿Usted aprendió algo de su papi? Sí, aprendí algo Ah, vale Casi Ya casi Buen ejemplo les está dando, ¿me quiere enseñar algo? Aquí miren, las dos docenas me alcanzan hasta para llegar aquí Tengo que poner un almendillo aquí para ponerle cabalita a las dos docenas Ah, vaya, ah, pues sí Tengo que alimentarle un poquitito más para acá para que queden cabalitas las dos docenas arriba Miren, está bien Por eso cuando venga y este, ya va a tener otro poquito más Ah, qué galán Ah, excelente, miren Lo bueno que usted hace, hace y las cachas, como decimos No, sí, yo me puedo algo en las medidas Miren No le digo que esto es así, a la rápida la hice Ajá, ¿usted la hizo? Sí, yo la hice Ajá, señorita La de Lalita yo la fui a hacer también Pues a hacer es su papi, va Sí, él puede albañar el día a día Ah, ya Sí Qué bien Es la gran ventaja Sí, es la gran ventaja Cuando él tiene un trabajito, él lo hace No anda diciendo, voy a pagar Sí, ajá, cabal Y de que lo hago, lo hago Así, y rapidito Rapidito Bueno chicos, vamos a despedir este video Vamos a dar las gracias Gracias a Irma Delgado Por esta buena obra que ha hecho con esta familia Que ya oyeron ustedes que se estaba mojando Que se le mojaba la ropa Que se le mojaba la cama Que se le mojaba Bueno Se mojaban ellos, vea Cuando llovía Pero ahora ya no más Gracias a ella Vamos a despedirlo Vamos a dar las gracias Y saludos a todos Que Dios los bendiga Saludos y bendiciones Hasta pronto Hasta pronto Bye Bye